Y quien también se unió a la defensa de Mariana Rodríguez fue Xochitl Galvez, la precandidata del Frente Amplio por México. Dijo en sus redes que su lucha es contra la violencia hacia las mujeres, sin importar de quién venga, por lo que rechazó y condenó totalmente las afirmaciones del expresidente Fox.